A continuación les compartiré la lectura del cuento La sequía de Carlos Salazar Herrera, autor costarricense. Muy parecido estaba a uno de esos tocadores de ocarina en piedra que hicieron sus antepasados, sin moverse, pasmado, horas y horas en cuclillas. Piedra con musgo era su cara, al reflejo de las matas que todavía podían ser verdes. Al reflejo de las matas junto a la entrada, afuera, estuvo siempre el indio echando raíces y el corazón también. A fuerza de estar ahí, el indio había acogido el color del rancho. El rancho en el vientre de la montaña, seca por la sequía, fue volviéndose sonoro. Rancho arquetado, amarras de vejuco, hojas de plátano, corteza de palmito y tierra. Adentro estaba la india, compañera, charco de agua clara, de esos que repiten a la luna, era por dentro la india. Cosas de la montaña. No llovía. Se cansaron los yigüiros de pedir agua. Cayeron las hojas de todos los árboles grandes. Entre la tierra y el sol, se bebieron el río. Hojas, hojas, hojas. Amarillan las hojas que no pudieron sostenerse más. Hojas secas en todos los rincones de la selva. Seco los bañaderos de los chanchos y el sexo de las flores. Sin agua, los vejucos de agua y la cortadura de los arroyos. Secas las narices de los animales, un corazón y secándose otro. La india fue saliendo del rancho a pasos torpes. Se detuvo. Miró al indio. Miró el rancho. Miró la picada. Miró otra vez al indio. Al indio, su hombre. Se acercó a él. Hasta tocarlo con las enaguas. Esperó. Esperó, pero el indio no abrió la boca. No la miraba. No se movía. La india se dio a caminar y huyó despacio, muy despacio. Allí quedó el indio. La cabeza incrustada en las manos. Los codos amarrados sobre las rodillas. Los pies con raíces en la tierra. El silencio abríase alargándose en el rancho, que se fue pareciendo a un rancho donde no vive nadie. Ella se lo había dicho. Le había anunciado que se iba para siempre, porque ya no podía más. Porque él no la miraba, porque no le hablaba, porque no la quería. Porque aquel silencio le estaba doliendo como una úlcera. Él quiso decirle algo, pero como jamás dijo nada, esta vez tampoco. El indio no sabía decir, no le salía, no estaba en él. Y la india quería eso. Un poco de palabras para asustar el silencio. Un poco de ternura para cortar las horas. Alguna vez una sonrisa para dar un color al rancho. Quizás una caricia, pero no. Era mucho pedir. El indio y la india no se podían encontrar donde se hacen uno solo los caminos. Tiempo atrás, una vez, cuando iba la india por el interior de la selva, halló a mirar a un manigordo con su hembra. El macho lamía la piel de su compañera. Se restregaba contra ella, daba saltos, la miraba, acercaba celestilizando ondulaciones en el lomo moteado a negros. La hembra contestaba agradecida con igual ternura. En las pupilas se veía. Después se echaron juntos y todavía se prodigaban. La india, comparando, vio que el indio no era así. Huía la mujer. Despacioso el paso. En las hojas arrugadas se le hundían los pies hasta los tobillos. Y en el pecho una congoja le subía hasta los ojos. No quiso ni pudo dejar al indio cuando vio a los manigordos. Pero ahora sí, ahora que estaba para tener un hijo, ahora sí abrazó la huida con todo el cuerpo. Huía con un miedo espantoso de que aquel hombre fuera a aplastar al indiecito con una mirada indiferente. Eso sí que no. No quería tampoco a su hijo para ella sola. Quería compartirlo, pero por partes iguales. Quería dividirlo en dos cariños para que tocara media tristeza y media alegría a cada uno. Era demasiado para ella sola. Dios mío, se han secado todos los ríos. Para que el indio no fuera a aplastar al indiecito con una mirada indiferente, por eso no se lo había dicho. Él no sabía que iba a tener un hijo. Se quedaría por siempre sin saberlo. El embarazo estaba a la vista. Él podría haberlo adivinado si se hubiera puesto a mirarla. Pero el indio no la miraba. La picada se prolongaba reverberando el calor. Larga y fea picada como la vida. Y si lo supiera, pensó la india iluminada la cara con lumbre de ella misma. Si lo supiera, tal vez si lo supiera. Y paró la huida. Tal vez lo está esperando. Y empezó a caminar ahora con dirección al rancho. Caminaba ligero, más ligero. Corría, lo desanduvo todo. Quebró las hojas arrugadas que sonaron como campanas pequeñísimas o latidos. ¡Qué corto es el camino! De allá lejos cogió la casa con los ojos. Afuera estaba el indio, como lo había dejado. Seguía parecido a los tocadores de ocarina en piedra. En cuclillas, piedra con musgo, junto a la entrada afuera. Color de rancho, echando raíces, mudo y el corazón. Llegó la india con miedo. Como una de esas perras sin dueño que va a robarse una tajada de carne. Tuvo miedo. Tembló. El indio sin moverse. Y la mujer tragó un puñado de valor y se lo contó todo. Se lo dijo en una sola frase. Y esperó el efecto. Esperó un instante demasiado largo. ¡Cómo dura el silencio! El indio empezó a sentir una alegría millonada de gozo. Toda la vida lo había esperado. Iba a abrazar a su india, con su indiecito adentro. Quiso decir lo que no podía decir. Quiso reír, gritar. No pudo. Quiso abrirse con las manos el pecho para que ella pudiera verlo por dentro. Quiso darle las gracias, pero nada dijo. Quedó inmóvil, con la cabeza metida entre las manos. El indio no podía hablar. No estaba en él. Era cerrado, con la sequía adentro. Así lo había parido su madre. La india tornó a huir montaña adentro. El indio todavía quiso llamarla, pero la voz no le salía. Levantarse, pero tenía los pies con raíces. Quedó sentado en cuclillas, como los tocadores de ocarina. Quiso mirarla, pero vio turbio. También se estaría haciendo ciego. Se restrogó los ojos. Estaba sudando. Miró de nuevo. Ahora veía claro. Luego comenzó a empañarse nuevamente la figura de la india, huyendo del silencio. Aquello no era sudor. Le salía de los ojos. Fue un placer leer para ustedes la sequía de Carlos Salazar Herrera. Se despide. Flor Cabalseta.